Continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y si el señor Dalmau se calla, puedo seguir con el programa. Señor Dalmau, ¿qué le pasa a usted? No, estaba hablando de Rubiño, claro. Ya, pero ya pasa, esa parte del programa ya ha pasado. Bueno, sí, pero queda en nuestra retina. Claro, luego cuando termine, seguimos contando. Amigos, vamos a continuar porque, atención a esta noticia, dice La policía centra la búsqueda del sicario de Alejo Vidal Cuadra en Francia y Portugal. La policía ha pedido ayuda y colaboración a Francia y Portugal para buscar al sicario que disparó al ex-político Alejo Vidal Cuadra, de origen magrebí. Según aseguran fuentes judiciales, la búsqueda se inició después de que la Audiencia Nacional tramitara una orden internacional de búsqueda y captura del autor material de los hechos. En un primer momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iniciaron su investigación en los países de Libia, Marruecos y Túnel. Sin embargo, según las mismas fuentes, por el momento se ha descartado que se encuentre escondido en el norte de África y sospechan que podrá estar en el país, en Francia o Portugal. Tenemos al otro lado de Sky a Don Sergi Fidalgo. Don Sergi, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Primero, felices fiestas, feliz Navidad, feliz año nuevo. La ha pasado a usted. La ha pasado muy bien estas Navidades. Se le nota la voz. Hombre, hombre. Con Pera Aragonés soltando mensajitos como los que son todos contra el Rey, ¿cómo no vamos a pasarlo bien? La tengo la voz ronca de tanto gritar cada vez que le vea en la tela al tío este. Por Dios. Señor Fidalgo, ¿no le parece a usted raro que la policía esté tan despistada con el atentado de Vidal Cuadras? Que crean que están en Portugal o en Francia, porque ya he dicho en Portugal, en Francia o en algún lugar del mundo. Y ya, así ya cerramos, digamos, el coto de la investigación. ¿No le parece que no quieren encontrar al sicario? No sé si es que no lo quieren encontrar o con Marlaska la policía está... Porque la Policía Nacional es un cuerpo habitualmente muy eficaz y muy bien, digamos, muy bien estructurado. Pero claro, cinco años de Sánchez se nota en cualquier ámbito y en cualquier institución. Entonces, por una parte pienso como usted. No sé si es que no lo quieren buscar o simplemente ya es que los mandos de Sánchez son tan inútiles que han conseguido incluso afectar al buen funcionamiento de un cuerpo tan prestigioso y tan necesario como la Policía Nacional. Pero bueno, seamos mal pensados por un momento porque siempre que hay algo relacionado con Sánchez hay que pensar siempre mal. Y posiblemente a lo mejor es que no lo quieran encontrar básicamente porque como consideran que Vidal Cuadras no es de los suyos, pues ¿para qué vamos a preocuparnos? Pero insisto, no sé si es inutilidad o desinterés. La verdad es que tengo esa pequeña duda. Como es fiestas, vamos a pensar que es desinterés. Si somos realmente, digamos, racionales y pensamos en cómo es Sánchez, pues uno tiende a pensar como usted, que muchas ganas no tiene. Sí, pues muchas ganas no tiene porque a lo mejor ese señor, si es detenido o no es detenido, pues se puede saber la verdad del atentado que todavía hay muchas líneas y muchas insinuaciones. Está la línea de la relación con Irán que no cuadra con nada, pero parece que es una cuestión política y un aviso navegante. Bueno, también pienso una cosa. Si fuera realmente el tema iraní, que es la línea de investigación que Vidal Cuadras dijo en un primer momento, tampoco iliría muy bien al gobierno. recordemos que hay partidos de la coalición de gobierno, no en el caso del PSOE, sino tirando a sumar, que de una manera u otra han tenido vínculos con Irán. Con lo cual, hombre, no estoy diciendo que tenga nada que ver, por supuesto, porque no ese es el tema, pero claro, no quedarían bien. Y también estamos hablando ahora de que Irán está detrás de Hamas, en la guerra porque realmente hubo una agresión a Israel por parte de Hamas. Y claro, cuando medio gobierno está apoyando a Hamas, si se descubre ahora que Irán ha tenido alguna relación con un atentado de Vidal Cuadras, cuando hay gente, insisto, del gobierno que está apoyando a los aliados de Irán en Palestina, pues bueno, tampoco queda ya bien. El problema es que hay demasiadas cosas y yo creo que a Sánchez le interesa de momento, pues bueno, ¿saben? Sánchez no creo que tenga nada que ver con esto, pero simplemente tampoco creo que tenga demasiadas ganas de saber qué hay detrás por si las moscas. Con los socios que tiene puede salir cualquier cosa.